Y ha sido aprobado por unanimidad en el Congreso de Puebla un exhorto a los municipios con declaratoria de emergencia para instrumentar medidas que ayuden a los propietarios afectados por el sismo del 19 de septiembre. Pero para ampliarnos la información de esta situación que tiene el Estado, saludamos con gran gusto a Elisud Córdoba. Muy buenos días. Hola, Abril, la diva es un placer saludar. Nos dono a casi un mes del sismo del pasado 19 de septiembre en Puebla. Se contabilitan ya un total de 28.564 viviendas afectadas, de las cuales 2.352 son pérdidas total. 8.114 con daños parciales y 15.932 con afectaciones menores. Además, se reportan todavía 112 municipios de la entidad poblana con emergencia derivado precisamente de estas afectaciones. Cifra, cifra de viviendas que aún podría también aumentar después de que ayer por la noche concluyó el censo que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno del Estado. Asimismo, por una consecuencia de este sismo, 1.910.000 personas de la región mixteco, ubicados en 26 municipios, reportan fallas en el servicio de suministro de agua potable y en los municipios de Chietla, Chiautla, Mictlán, Albino, Sertuche y Huazopete, por mencionar algunos, familias enteras aún están durmiendo en albergues en espera de que el Fonden y las autoridades los apoyen con la reparación y en otros casos reconstrucción de sus viviendas. Sin embargo, aún no hay fecha definida, abril, ni montos de ayuda para determinar cuándo se va a empezar con esta reconstrucción y ni mucho menos cuándo va a llegar el recurso que se tiene o se contempla destinado precisamente para este efecto. El único monto que hasta el momento ya se tiene definido y que fue dado a conocer por el gobernador Antonio Valle es que la reconstrucción en un pueblo va a costar más de 2.100 millones de pesos. Por lo pronto, el gobierno del estado destinó esta semana 300 millones para empezar a que la ayuda fluya en algunos municipios y empezar a ayudarlos con material para que la autoconstrucción o la autorreconstrucción empiece ya de una vez antes de que los recursos del Fonden o lleguen a abril. Así las cosas a casi un mes del sismo del pasado 19 de septiembre aquí en Puebla. Pareciera que el camino aún es largo, Lizud, y todavía, bueno, faltan muchísimas cosas. La reconstrucción no se ve cercana. Así es que muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Estamos pendientes. Muy buenos días.